¿Qué es la serie de Lourdes Grobet? Detrás de nosotros tenemos una muestra de la serie de Lourdes Grobet, que es una artista mexicana que trabajó desde muy joven. Primero perteneció al movimiento de los grupos, en donde formaba parte del grupo Proceso Pentágono, que tenía que ver con un arte mucho más político. Y ya en los años 80 hizo una larga serie, que estas fotos representan esa serie, que se llamó Luchadoras. Esta serie fue la que la llevó realmente a ser una de las artistas más importantes fotógrafas en México. Y lo que ella está haciendo es, se fue a retratar a la arena de la lucha libre, a estas mujeres que se subían al ring. En los años 80 las mujeres no iban a ver este espectáculo, o eran pocas las mujeres que lo veían. Y lo que ella está retratando es a las adaptadoras que se suben a este espectáculo y que tienen que ser como hombres. Este rol que juegan los hombres, de ser fuertes, de ser rudos, de ser musculosos y de ser potentes. Y me gusta mucho cómo contrasta esta actividad de la mujer con otras fotografías en donde ponen a las luchadoras en un entorno familiar, al lado de sus hijos, como esa idea del cuidado de la mujer de la casa. ¡Gracias!